5 minutos y así verás Yo no voy a ser culpable que este amor se acabara Porque vos, no sé que no me querés Yo no sé que no vaya mal Yo no sé que no me querés Porque por tu culpa Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los besos nuevos Cuando reíamos con los besos ¡Me escribo! 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 Con un reloj con tan solas yo cuento con mis dedos Todos los tiempos que no cuidé Y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé más a qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Que ya pensó Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Ya he pensado Y yo vivo día y noche ilusionado Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un gran Ya arriba, 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 arriba Y yo vivo en la mano, arriba, arriba, arriba Y yo vivo día y noche Ya el grito de las mujeres Señora Y señores Y yo, mi amor, enamorado para toda la vida Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Dijir que daré lo mismo tu presencia frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Que el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Te andamos todos No hay más no sé ¿Cómo decirte que hace tiempo me robas del corazón, del corazón? Y dice Ay, amor Que día a día me conquista más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me trata sin querer Ay, amor, cuánto daría por romper Que día a día me conquista más y más Levantamos la mano al reviviente Ay, amor, cuánto daría por romper Noche, mi amor Tú no sabes cómo te quiero, chiquitita Una vueltacita, Rurek Marcelo El grito, el grito Esa canción va dedicada para un gran amigo que ya está en el cielo Para ti, el gran, el gran San Reyes Dicen que soy malo porque me tiene miedo Dicen que soy malo, que estoy enamorado Se ríen disolentes Porque no me han visto sufrir Dicen que soy malo, que miro y fuerte Dicen que soy malo, que miro y fuerte Acorralado entre No puedo Acorralado entre mis lágrimas Acorralado entre mis lágrimas Debo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas No puedo Los ojos Acorralado entre mis lágrimas Yo tiro al cielo Si hay un Dios Quieres regresar Conmigo Conmigo Esta noche Y para Ruri y Marcelo En la voz Ahora sí los vamos a saludar ¿Cómo están? Bien ¿No están cansados? No ¿No están aburridos? No ¿No tienen miedo? ¿Seguro? Que levanten la manito arriba y la gente alegre Solamente los alegres Hoy día los aburridos se han quedado en la K Cuidando el agua Con el amán Están felices, ¿sí o no? Nosotros, Zúbales Primo Estamos más felices aún De estar con todos ustedes En este lindo Patagual De verdad que ustedes se merecen un fuerte aplauso Para ustedes, por favor Gente linda En este preciso momento Viene quizás La parte más triste de nuestro show Es aquí Donde sinceramente Dan ganas de llorar Es por eso Que yo le quisiera contar Lo que de verdad pasó Un día Caminando por la calle Me la encontré a ella ¿Y saben qué? No me dio nada No Sentí nada Y dije Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Que no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Fueriste el que destruyó Mi corazón Fuiste el que destino a mi corazón Y me dejaste solo Sin inserirad Por favor no me flores Te dejo ahora Te dejo ahora No me pides de afuera Porque un hombre no llora Y no pide perdón No pide perdón No pide perdón No pide perdón Solo tú Solo tú hiciste el intento de hacerle llorar Pero no Pero no No lo conseguiste Te dejo ahora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Hacía acabar Fuiste el que destruyó Toda mi vida Fuiste el que lastimó Mi corazón Y me dejaste sueño Y me dejaste sueño Sin inserirad Te dejo ahora Por favor no me flores ¿Por qué? Te dejo ahora Mi maleta está afuera Oye Nacho Que llore Que llore Esa guitarra Nacho La guitarra Del amor Y cantamos todo Vamos a cantar Vamos a cantar Arriba esa mano Hermoso Patagüe Y me dejaste sueño Sin inserirad Te dejo ahora Por favor no me flores ¿Por qué? Te dejo ahora Mi maleta está afuera Quiero llorar Quiero llorar Llorar Si me oyen Que no me vean Y si me ven Que no me conozcan Quiero llorar Porque un hombre No llora Quiero llorar Quiero llorar Gracias. 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 MIKE Amigas mías, ¿alguna vez en sus vidas les ha tocado un hombre malo? Un hombre mentiroso Un hombre mujeriego Un hombre infiel Bueno, esa noche todas ustedes, amigas mías, Van a tener la oportunidad de cantarle bien fuerte A ese hombre que fue malo en sus vidas De la mano de Rubén Marcelo y Rodrigo Tapari Vamos a ver Fue difícil entender que ya no me quería Se la sabe Que yo me enamoré Te recopaste, ya está Ya está Hasta ahí Escúcheme muy bien A la cuenta de tres El que no salta no le gusta la comida Un, dos, tres Saltando 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 Una guarda Vamos a cantar, dice Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Si es lo nuestro pasó Y no volveré Y no volveré Ya no volveré contigo Ya que Diviértete, borrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a un hombre que vas a entender Como amar a un hombre que vas a entender Si tú no entiendes nada de nada ¿Qué es lo nuestro pasó? Fue difícil entender que ya no me querías Que el anhelo haberme entregado tanto a Dios Fui cayendo en cada una de tus mejores mentiras Pero ya no Yo sé que tú no me querías Arriba Señoras y señores Con ustedes En el acordeón Aquí está Don Nelson Que llores 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 Vamos a cantar Todos juntos Pasagüelo Fue difícil Intentar que Se lo saben Quiero ir a mi rosa Haberme entregado A que Fui cayendo en cada una De tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Y ya no Me querías Muchas gracias Le damos un fuerte aplauso Desde Argentina nos visitó Rodrigo Muchísimas gracias Gracias Zúmbale Primo Gracias Patagual Gracias a todos ustedes Por el cariño de siempre Un placer haber pisado este escenario Una bendición Realmente Nos vemos pronto si Dios quiere Gracias Sigue el ritmo Sigue la cumbia Con Zúmbale Primo Llegamos Estamos aquí ¿Quién? ¿Hay que grupo? ¡Sólo! ¡Maja Primo! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo verse! Solo Sin tu amor ¡Se la sabe! Te río ¡Uuuh! En el cor Y lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó Oye Nacho Oye Nacho Que yo de esa guitarra Nacho La guitarra Del amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele estar así mi amor! Me emborracharé Me emborracharé ¡Canta! ¿Por qué? Por tu culpa Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusión A la gente Diciéndome a mamar ¡Ah! ¡Saldando, saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le grito, le grito, le grito! Y me voy a morir Por tu culpa Mi amor Por tu culpa Y queremos escuchar El grito de las mujeres ¡Ah! Me emborracharé Cantamos dos ¿Por qué? Por tu culpa Me emborracharé ¡Se la sabe! Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusión A la gente De que no me hagas Pa' que lo baile como quiera Desde la pesebrera ¡Santa feria! ¡Santa feria! ¡Y su madre, primo! ¡Ramito! ¡Arriba! 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 Pero yo sé que eso es mentira En quien me cago Por los ramos Bueno, cuando ríe andemos por nada Y nada me importaba Y vamos ¡Se, se, se! ¿Tenemos se, se, se? ¡Se, se, se! Y en una noche cerera Nos encontramos y recordamos cosas nuevas Que siempre seré primero Ese cuento ya no lo creo Te supliqué que no te fueras No te importa y cerraste la puerta por fuera Desde aquel día prometí No sufriría más por ti Que te vaya bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y nada me importaba Que te vaya bien Que te vaya super bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y nada me importaba Que te vaya bien Así Que te vaya hermana Que te vaya bonito Que te vaya bien fiona Que te vaya apulento Que no andaste con ganas A la casa de tu madre A la casa de tu madre Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Tremendo Extraordinario Qué maravilla Qué maravilla Una fiesta Zúmbale Un fenómeno Un fenómeno Que te vaya bien Que te vaya bien Oye Es que no le fue bien Le fue super bien A Zúmbale Primo En esta noche inaugural De nuestro festival Que se escuche Zúmbale 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 Queremos que reciban Nuestra estatuilla De reconocimiento La primera vez Que se presentan ustedes En un show televisado ¿Qué les parece El cariño del público? La verdad La verdad La verdad que en esta ocasión Acostumbro mucho a hablar Pero creo que hoy Las palabras No alcanzan Para todo el cariño Que la gente expresaba Esta noche De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por ese cariño Creo que en este reconocimiento Que ven acá Por favor No solamente está el cariño Del Patagüe No solamente está el cariño De Dolmue Está también el cariño De toda la gente Que lo ha visto En tantos festivales En tantos escenarios Yo tuve la oportunidad De verlos en la guinda En Romeral Y así en tantos lugares Ahí está Es el cariño de Chile Es la alegría Que ustedes nos entregan Es Zúmbale Primo Y de hecho Nosotros con Ivette Nos despedimos Pero Nos quedamos bailando Porque por supuesto Que continuamos Esta noche Con Zúmbale Primo ¿Nos vamos? Nos quedamos Nos quedamos Hasta que salga Sinceramente Nosotros nos quedaríamos Pero no tenemos Donde quedarnos Esta noche ¿Dónde? En su casa Pero somos siete Y somos muy regalones Para dormir ¿No importa? Esperen Esperemos cinco minutos Y nada más A ver Levantamos esas manitos Arriba Con cualquier cosa Que ilumine Puede ser un celular Algo que ilumine Arriba Con la manito Vamos a iluminar Todo el Patagual Esta noche Vamos Porque el Mue También tiene festival Arriba A iluminar El Patagual Cinco minutos Y nada más Mirándote a los ojos Quiero que mentí Cinco minutos Y esas almas Quieres en mi boca Con mi amor Y mi paz Desalme esas maletas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós Con los cinco minutos A iluminar Solo quiero que me des Cinco minutos Y nada más Palmas arriba 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 Vaya saludo grande Para todos nuestros fanclubs Estar allá Yo lucho Gracias Besar nuestras maletas Pero cruces esas botas ¡Cantamos! Ven y siéntate No tires a los cielos Por alguien que dice que eres Y escucha lo que tengo que decir Y no te dejes quedar Por todo lo que dicen Y no te dejes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Darte cinco minutos Cinco minutos Que así verás Mirándote a los ojos Que no te metí Que mi amor Es todo y solo para ti Cinco minutos Que así sabrás Que eres en mi mundo Mi amor Y mi paz Besarme en sus maletas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós Pero en cinco minutos Veme arriba Eh, eh Veme arriba Eh, eh, eh Veme arriba Veme arriba Eh, eh, eh Solo es un poquito Perdón Perdón Aló, mi amor Lo pasamos súper bien de noche Ojalá se repita Sabes, te llamaba Solo para decirte algo Mira, no cortes Solo escucha, mi amor ¡Escucha! Dicen que el tiempo siempre tiene la razón Esa es la historia que me dicta el corazón ¡Párate, Luis Castro! Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver lunas al amanecer Contigo quiero cada día Que tus labios lucen mi piel Contigo quiero ver lunas al amanecer Contigo quiero cada día Que tus labios lucen mi piel Buenas noches Muchas gracias Toda la gloria fue altísima Que Dios, el más grande de todos Bendiga a todos ustedes Gracias Por esta canción, estimado Luis Castro Dios te bendiga, amigo Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Arriba esas manitos Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba CC por Antarctica Films Argentina